Gracias por venir Aunque había partido de Brasil-Chile ¿Se ha notado? ¿Se ha notado? La gente la hace hablar como loca A ver, a lo mejor falta gente por llegar Pero ya empezamos, ¿no? Porque se aquí esperan un ratillo Vale, bueno, pues yo lo que suelo hacer Es que no os suelto ninguna charla Todo es un coñazo Entonces directamente pasamos a las preguntas Y ya charlamos, rápidamente, como se os parece O sea, me empecéis a preguntar si las cosillas Que os parezcan Y que tengáis dudas Y yo algo recorriendo ¿Cómo se te ocurrió? ¿Esto? Pues con la cerveza Se le ocurre a uno todo, claro No, yo fui a ver Pacific Rim Con unos amigos Y nada, y a la vuelta Bueno, yo digo cerveza en las entrevistas que me han hecho Pero en realidad era vodka Lo que más me hacía es que era como un borracho auténtico Así que no, no, fue vodka Y nada, al volver de ver la peli Nos pusimos, fuimos a un local Las tías tomaron unas copillas Nos pusimos a comentarla Y la cosa pues salió graciosa Porque mis amigos son muy graciosos También hay que decirlo Y nada, cuando llegué a casa pues lo escribí No sé por qué me dio por escribirlo Porque quería borracho Seguramente Y nada, y lo puse en mi Facebook En mi propia cuenta Y entonces como gustó Pues fui Creo que hice luego O Guerra Civil Z A ver, si os fijáis Las primeras son súper sencillas Las primeras sinopsis Y muy simples Pero el caso es que la cosa que os gustaba Pues entonces fui haciendo más, más Y hasta que al final una amiga mía me dice Oye, ¿por qué no te haces una cuenta de Facebook para esto? Y nada, me la hice Y ya está La Biblia agota No hay un típico mil personas Así que Sí, sí A ver Más cosillas Ella trae una lista Si no, ¿eh? No No tenéis así curiosidad por nada más Por Dios O aunque sea Insultadme O lo que queráis De verdad La de barrio Las hipnosis de barrio Joder, es que barrio A ver Es verdad que Es verdad que yo veo Algunas pérdidas veo Mientras estoy jugando con el auditor O mientras estoy haciendo otra cosa Y las miro A ver, yo vivo solo Entonces tengo la tele de fondos Y me parece de compañía Que si no me hiciste Y nada Y la verdad es que estaba echando un vistazo De vez en cuando a la película Y digo Joder, coñazo de película Y es que no va más que de eso Y digo Bueno, pues nada Voy a ser honesto ¿La habéis leído todos? ¿La de barrio? Sí No ¿No? Bueno, pues la sinosis es básicamente La película de unos chavales Que la he recibido si te gustan los chavales Esa es la verdad Yo he visto barrio Y ya está ¿Tú la has visto barrio? He visto la película Pero vamos Pero ¿te parece que hay más enjubia de eso? O sea, tú has visto la peli, ¿no? ¿Y te parece la película en enjubia Como para hacer algo más de... O sea, a lo mejor la tengo que repetir así, ¿no? No, no, no Porque eso es muy subjetivo Yo es que no le di más tema O sea... ¿Qué te parece? Si te gusta tal, tal, tal Yo vine al peli y digo Esta es la casa de mis tíos Que no hay más, así que... A ver, más cosillas ¿Qué hacéis ahí al fondo, por Dios? ¿Chiquines? Sí, usted, usted Yo el más para adelante Que no vais a ver nada Bueno, a ver ¿Todas las películas que has visto ¿Las has visto? Hombre, claro Sí Hay una que no Hay una que no Tengo que admitirlo Que hay una que es la de Terminator Que creo que está ahí, ¿no? También, sí Esa como la había visto hace 20 años O 25 cuando salió Y me acordaba un poquito Pues me fui a Wikipedia Y dije, a ver Argumento de Terminator Y dije, uy, pues esto me llega Y así la hice Pero luego se vuelve a engañar Con ninguna más De hecho, me pillé Dos semanas de vacaciones Solamente para ver películas Hacer sinopsis O sea que Ahí me pegó un curro interesante De ver películas Y además vi más películas De las que luego he hecho la sinopsis Claro, porque es que hay películas A lo mejor tras duermes O... La de 2001, por ejemplo Recuerdo que es que Estaba haciendo auténticos esfuerzos Que a mí nunca me pasa Además, yo veo una película Y me quedo hasta el final Bueno, porque la de 2001 Estaba ya así Pero ya cabeceando En serio, ¿eh? Y el robot Ah, ah, ah ¿Habéis visto 2001? Sí, nunca Sí Pues un coñazo No, la verdad Yo lo siento mucho por Kubrick Pero un coñazo Y entonces pues eso ya Me estaba durmiendo Pero ahora termine de verdad Creo ¿Por qué dicen los críticos del cine De tu libro? Pues, por ahora me parece Que me ha caído en manos de ninguno O no lo han comentado No No, a lo mejor lo han cogido Y han dicho vaya mierda Y lo han tirado a la basura que yo sepa, nada, no lo sé pero supongo que sí que por el tiempo si esto sigue adelante, alguno tendrá que decir algo digo yo pero bueno, ayer no, ayer no fue cuando fue, cuando fue, cuando fue ayer estuve en la casa del libro de Madrid, en la Gran Vía y sí que vino un señor que dice que él no sabía nada de esto, que no conocía esta página ni nada, pero que su hijo hacía sinopsis serias de cine, y nada, vino a por el libro se lo firmé y se lo llevó a su hijo y estoy esperando a ver que el hijo me diga que le parece un engendro porque el hijo hace sinopsis serias pero bueno ¿Más cosillas? ¿De dónde sacas las frases famosas que salgan en todas y en todas? ¿Para el cerebro? ¿Todas igual? A ver, utilizo algunas frases... ¿Todos igual? Utilizo algunas frases que son del castellano de toda la vida pero además de muchas partes de España bastantes modismos, como soy madrileño, pues al final en Madrid conoces un montón de gente de muchos sitios y se estaba pegando un toquillo expresiones de todo el mundo pero la mayoría de expresiones con mateta brisa y todo eso, a eso te refieres esas me las invento, no sé cómo... A ver, es toda una vida decir gilipolleces gilipolleces de los 13 años y al final uno pues termina escribiendo gilipolleces y le salen esas cosas Yo me había presentado el segundo debut a un certamen de poesía ¿De poesía? Claro, vale, sí, no sé si se presenta bien más Pero yo lo gané y me ha probado las matemáticas, por eso Dijeron, mira chico, has hecho un examen de mierda pero vas a hacer letras puras en tercero y has ganado ese certamen y dices pues vamos a probar las matemáticas Ya está Ya está, y pasa, me valió Desde entonces no he escrito Bueno, a ver, como cualquier adolescente o sea, cuando estás solo escribes ¿No? Pero ya está Bueno, todos los adolescentes lo hacen, ¿eh? Yo creo que todo el mundo adolescente... ¿Hay alguien aquí de adolescente que no haya escrito? ¿Alguna vez? Yo ¿Quién? 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 Yo no he escrito ¿No? Pues tenías novio Claro, claro Claro O sea, sí, claro, si teníais pareja no escribía, claro Estabais en el parque ahí con las motos, claro Pero yo no tenía a los tiempos actuales, claro ¿Ahora mismo? No, ahora mismo no, no, bueno, sí, en WhatsApp pero un poco más, sí ¿Ahora, bien? Eso ¿Más cosillas? ¿Vas a escribir acá? ¿Vas a seguir viendo películas? Sí, eso Me encanta, yo también ¿Y dónde tiene cierto este tipo de...? Voy a... A ver, estoy pensando en muchas más cosas nuevas, ¿no? De cuentos Que os había contado, me parece, ¿no? En la página Sí Ya no sé ni dónde voy a contar las cosas Sí, cuentos, pues versiones de cuentos De tópicos de cine O sea, tengo varias ideas en la cabeza Y entonces, pues, las iré poniendo en la página Para ver si os gustan Sí, sí, claro Ahora, que a lo mejor Me llegáis y me decís Mira, esto es una mierda Sigue con la sinopsis Pues sigo con la sinopsis No, a lo que vosotros miráis Sí, además tengo el ilustrador, Jaime Que es, vamos, es un artista Auténtico el tío Y ya me está empezando a hacer ilustraciones de los cuentos Y bueno, por ejemplo Ya me he hecho la ilustración de la artista presumida Que si la veis es que es descojonante Así que voy a empezar con los cuentos A ver si os gustan, ¿sí? A ver, el batallón ese de atrás ¿Estáis esperando a otro autor? ¿Más cosillas que queréis saber? ¿Tienes relación con algún actor español? No ¿Lo dices por Joaquín Reyes? No, porque nos oíen decir De hecho, hay gente que creía que Joaquín Reyes Estaba detrás de este proyecto Joaquín Reyes es el de Muchachal Muy bien Sí ¿Relación con algún actor? Yo creo que no Vamos, ¿conozco? Bueno, sí El otro día conocí a Lola en León En la feria del libro Que se hizo muy fans mía Yo ya era fans de ella Así que, pero quitando eso, ¿no? Tampoco conozco famosos Ni te escriben, ni te dicen Claro, les está, vamos, entusiasma Bueno, sí miento, es verdad También es fans mío El de Los Rebeldes ¿Sabéis qué grupo es Los Rebeldes? Carlos Serana Ese también me escribió Que es súper fans mío Y no sé si hay alguno más Y Peter Jackson Que por lo visto, a ver Hay una chiquina Que es fans de la página Y entonces estaba leyendo La del Señor de los Anillos Y se estaba descojonando de risa Bueno, perdón Esa chiquita trabaja En la empresa que hace Los efectos especiales Para el Señor de los Anillos En Australia Y se sabe la chica Porque es pollado de risa Y entonces estaba por ahí El Peter Jackson Y le preguntó ¿De qué se reía? Y por lo visto La chica se la tradujo Y el Peter Jackson se rió Y le dijo Oye, dile de mi parte a ese chaval Que es muy gracioso Y ya está Yo claro, llevo un subidón Luego lo mismo el tío Le dijo Mira, dile a ese payaso Que no Yo muy contento Pero creo que famosos ya Algunos más hay fans de la página Pero Pero vamos Yo en relación con ellos Que va, yo soy un matado ¿Te dedicas profesionalmente Algo relacionado con el cine? Que va O sea, además Toda mi relación con el cine Es tirarme en el sofá Con las palomitas Y con la pizza Y ver películas Y pasarme como un herano Además soy muy de cine palomitero O sea, no A mí el cine este Es raro así De autor europeo Yo eso no entiendo Y lo disfruto A mí me gusta Pues eso De hostia Rayo láser Cine ochentero De toda la vida Claro, esas son las pelis Que hemos visto todos De beques Pero no Y además No soy experto en cine No tengo ni idea Ni siquiera Por ejemplo Es un realizador No sé qué hace un realizador En una película Y ni quiero saberlo O sea, yo Tengo una relación con el cine Que es meramente De película Espectador Y no quiero pasar de ahí No quiero saber más de cine Para no ponerme a analizar A lo mejor las películas De forma profesional Y a mí eso no me interesa Bueno Yo soy eso De palomitas Y de tragarme la peli Y disfruto muy bien a mí Y ya está Se rellenos un rato después Y es que Tampoco le pido más al cine Vamos, no le pido más a nada Nosotros tampoco creo Que tiramos más En este libro No O sea, enjundia Enjundia filosófica No tienes Pasar un buen rato Pasar un buen rato Y ya está La gente se lo está leyendo En un día Sois unos ansiosos Así de claro No tenéis medida No, es cuando empiezas Y dices Venga, otra vez Pero no las disfrutas Es como cuando te comes Treinta croquetas Pues ya las últimas Ya por ansia Viva Y no las disfrutas Como la primera Porque te lo hemos traído Croquetas Qué guay Exactamente Bueno, por cierto Me han tenido Solamente dos veces Croquetas Dos chiquinas Pues yo lo propuse Pero me dijeron Ala, no sé qué Nada, se va la fuerza Por la boca Entonces no ha habido croquetas Me han traído un peluche Me han traído un montón De cosechas así Pero croquetas dos veces Así que todo el mundo Yo tengo croquetas chiquín Una mierda ¿Alguna pregunta de la tercera fila para atrás? Sí, trescientos Trescientos dos Y en cuanto será la tercera Trescientos tres Vamos ¿Qué te pasa? Es que yo A mí me quedé Sorprendidísima Con lo de Espeña Perros O sea Que si yo desembarco En Argentina Es que es eso O sea Es que realmente Tú te pones a ver una peli Y te pones a pensar Un poquito Y es que los argumentos son así O sea Es que tampoco Es que tengo Un argumento así muy elaborado Es una tía Que quiere pasar por un desfiladero Por despeña perro Quiere pasar una tía Y ya está Así que no Una tía no Un tío No, pero que parece una señora Así como Nosotros es otra cosa Sí, sí Pero es que Tú intenta Ya te digo Ve cualquier película Mira cualquier película Y piensa un poquillo en ella Ya verás como Como son iguales Si es que no Sí En Jumia en Jumia No tenía ninguna Pues para eso Tiene su libro Pero con el diario de Enoa Por ejemplo La gente estaba muy indignada Y en plan Bueno, 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 bueno Las talibanes Yo he tenido Ten cuidado Lo viene que Me defendieron Pero es que Yo he tenido problemas Con dos películas Que es Con Operación Dragón Que vinieron cuatro ninjas Aquí a A la página A amenazarme Y con el diario de Enoa Que vinieron unas cuantas exaltadas Pues eso Diciéndome que Aquella era su película favorita Que cómo era capaz yo Si esa es su película favorita Y digo Pues bueno Perdóneme usted, Nancy Yo la borro ahora mismo Yo la borro ahora mismo Si es tu película favorita Y cierro la página Y ya está Sí, sí Bueno, indignadísima Vamos, sí Por lo general No suele ocurrir O sea Es una página La verdad Que la gente está súper de buen rollo Habláis entre vosotros Siempre de risas Y no hay nunca problemas Excepto eso Algún exaltado que otro Pero vamos Que para eso está el botón bloquear Que yo además soy de la tira fácil Y ya está Vaya mierda bloquear Y me cae otro a gusto Es un filipo bloquear Y ya está Sí, bueno Además no quiero malos rollos En la página, ¿no? Para eso No voy a fútbol Sí, sí Pero a mí me sorprendió La intimación De la gente Es que lo de Paracentragón No lo vi Pero con el diario de Noa Que yo decía Bueno, pues Pues vosotros tú no veas Lo de Paracentragón Claro, es que no se borró todos Vamos Pero unos frikis ahí Dicen Bueno, a mí no me va a parir O sea Yo te mía por mi vida Ojalá venga Bruce Lee Y te arraje la cabeza Y digo Que si te he muerto Bueno, voy a venir Jackie Chan Y beberme una peda de los huevos Pero vamos No Sí, sí ¿Nas preguntías? Oye, tú ya te has puesto a leer Directamente A ver, ahí me lleves En el catálogo del líder Y me diga La mamá de ella ¿Por qué? ¿Por qué? Flo Pues porque es el único famoso Que se ha ofrecido Desinteresadamente a hacerlo A pesar de la crítica también No, no Yo no lo esperaba Yo estaba en rojo de vergüenza El día que lo puse Pero además Me decía el editor Todo esto fue cosa del editor El editor creo que su mujer Es amiga de la mujer de Flo Y el tío leyó los El tío es súper majo La verdad Y leyó la sinopsis Y dijo Coño, pues yo encantado Y lo hizo ya te digo Desinteresadamente Gratis Y fenomenal Joder, me callamos Perdón Yo después de he oído Todas las críticas Yo estaba ya Pero estar un poco pez Y ya me estoy perdiendo Yo estaba en rojo Porque además el tío Lo ha hecho de buena fe Se lo ha currado un montón Y me dice el editor Ponlo en tu página Yo ya me oía algo Y digo no Y me dice ¿Por qué sí? Y digo el botón Y lo puse Y hostias A mí me... Sí, sí Estuve por borrarlo De hecho Porque en verdad Claro, a lo mejor Tampoco la gente lo sabe Que el tío es que se ha ofrecido Ya te digo No tenía por qué haberlo hecho Pero dice Oye, pues si le puedo Echar una mano al chaval Luego al final Eso, pero vamos Que... Oye, pues la verdad Es que si luego ha leído todo Fue un poco malo Lo lector Y otro Lo lector Lo lector Cada uno de los comentarios Que pusió la gente Pero vamos Nos dijo que dice Yo ya estoy acostumbrada A esto Claro Entonces Pero sí que fue un poco malo Sí Yo creo que alguno Que mira por ahí Para otro lado Es que le ha puesto A parir por la de la página Alguno hay por aquí Que le ha puesto a parir Yo voy a preguntar Con una curiosidad Un poco tonta En lo de esta película Trata de una chiquina Que tal ¿Dónde viene el giro Ese chiquini chiquina? Porque es que no lo veo ¿Dónde? No lo veo ni Como fío aragonés Ni ningún lado De esto Una pregunta nada tonta Y me alegro con nada Una compañera mía de trabajo Dice chiquini chiquina Y entonces Nos cuenta muchas historias Y se me ha creado Ya es madrileña Yo soy madrileño Y no tengo ni idea De dónde sale eso O sea Yo vivo en Galapagar A lo mejor es un localismo De ahí De Galapagar Lo duro muchísimo Pero Pero sí Es de una compañera mía De trabajo Ya de cierta edad Y se empieza con lo de chiquines y chiquinas Y al final ya se me ha quedado Pero vamos Que no tengo ni idea De dónde viene Y nunca lo había escuchado Nada más en otro sitio Ni nada Que eso Que la gente Me suele preguntar Que de dónde soy Que si manchego Que si aragonés Que si no sé qué Pero es que yo voy frutando todo Así un poquillo Porque además es muy rico El castellano En expresiones Y en localismos Y eso Y me gusta así Un poco Mertar de todo ¿Más cosillas? Hay que engrasar la bici Hola Que si no queréis Habrá nada más Yo suelto un rollo Aquí ahora mismo Vamos Cuéntanos Pero qué más Voy a contar A ver No sé Qué más queréis saber ¿Pero qué más queréis saber? ¿Pero qué más tenéis? Cuéntanos una sinosis Uy yo no puedo Yo no sé Es una falta ¿No? No Conozco gente De hecho Un amigo mío Uno de mis mejores amigos Se las da a su madre Que las lea Y grabó a su madre Vídeo Sí Muchas gracias Me las lea Sí También depende De quien las lea O sea Hay una compañera mía De curro Que es cordobesa Que tiene una gracia Que no se puede aguantar Para contarlas La madre de este chaval Es gaditana Y eso Tengo un vídeo de ella De 15 minutos Contando una sinopsis Que yo al final Cuando termina el vídeo Le digo a mi amigo Pero qué película es Porque no me enteré Absolutamente de nada Y que no me enteré Tampoco Pero sí Hay gente que tiene Mucha gracia contándolas Yo no Yo no La verdad O luego es que Mi compañera de trabajo Por ejemplo Es que disfruta Mucho Y entonces Se parte Tengo noticia De gente Que queda con sus amigos Para tomar algo Y hacen veladas Y se pueden ver Las entre ellos En el trabajo Cuando estamos En el trabajo Claro En el trabajo En reuniones En reuniones En reuniones familiares Ya pero a ver O sea En el trabajo Tienen una pelota Y un pado Y os ponéis igual El trabajo Es cualquier cosa Pero Pero por el trabajo Es lo complicado Claro Cuando uno ya está Cuando uno ya está De cañas Ya no necesita sinopsis No necesita nada Entonces lo interesante Es eso En esos momentos Darle al asunto Claro Pero si no Para mí Yo además Creo que las cosas Cuando las lees Son más graciosas Y como te las cuentan Creo Porque además Tú le das Tu propia Entonación Tu propio Estilillo Ya que tú La puedes ir en alto Y la vas a mal Pusales al patio La ves en alto Luego Hay ciertas paradillas Que es que padre A ver Espera A ver A ver Si van a ser ratas Espérate No 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 Tenéis un glosario Al final Si no Para tener glosario Es que Si somos mayoría Podemos obligarte ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué leas un asunto? Ya os he leído La de barrio Ya ha sido preciosa Hombre Sí, sí Oye Si tenéis alguno Es verdad Si alguno se atreve a leer alguna Yo lo voy a cantar No La gracia es que lo hagas Si es que no tengo ninguna gracia Yo Leyendo Escribiendo Claro Escribiendo alguna Pero leyendo no No Que va Además ya me han dicho alguna vez Pues Vas a hacer alguna vez Algunos monólogos O espectáculos No En Madrid de hecho Voy ahora en julio A una sala Que es una sala de conciertos Y me dijeron que hiciera allí un acto Entonces voy a ir Pero Me llevo a mi amigo Guille El de la madre capitana Y como él tiene también muchísima gracia Pues va a hacer él Un espectáculo He dicho Prepárate un monólogo O la sinopsis Y lo haces tú Y ya está Y yo estico Lo buscas en la barra Y tranquilamente Sí, pero hay que tener una gracia especial Para contar esto Y cualquier cosa O sea Sí Eso Tú ves por la televisión a lo mejor Cuando la gente hace monólogos y eso Y puede parecer una cosa muy fácil Pero no la es en absoluto O sea Ser gracioso es muy complicado Gracias a mí Mucho Mucho ¿Qué pasa? Ya comentando Esto ya pasa Del acto y de todo No, pero Lo que estaba contando Lo podías escribir tú también Cuenta, pues cuenta Cuenta Esto es como la clase A ver qué Qué es tan gracioso Cuéntanos, mujer No, no, no Todavía no he pasado De ese escalón De contarlas Sin pudor Sin pudor Pudor la verdad es que poco Por eso Yo le he traspasado A la universidad Que no te lo puedo contar O sea A ver Se puede No ser pudoroso Pero si llega a ser de Rosero Ni No, no Claro Yo voy a quitar la carga A la pobre Pilar Hay una cosa Que me gusta mucho De tu sinopsis Trabajo en la empresa privada Pero mucho con funcionarios Y los cuales Se les criminaliza En muchos aspectos Aunque ciertas cosas Tienen razón Y el sentido del humor Que tú has aplicado En alguna sinopsis Sobre los funcionarios A mí me ha encantado Y a veces Hasta se lo he dicho A algún funcionario Y que sepas Que no se han mosqueado Que se lo han tomado Un humor Yo soy funcionario ¿Eres funcionario? A ver, no O sea, soy personal laboral De la administración Pero o sea Soy personal de la administración Sí, sí Y por eso también Oye Que es uno mismo También hay gente Que se mosquea un poquillo Yo soy funcionario Trabajo como el que vas Es que Pilar también es Que somos compañeros Hay que reírse Uno mismo lo primero Vamos, pero Pero es verdad Que cualquier persona Tiene una estampada O sea, eso se sigue Cuenta Cuenta, cuenta Pilar, cuenta Eh, mujer Estamos aquí charlando Tú cuenta lo que quieras De verdad, eh Pues sí, eso Que vamos Que yo soy el primero Que se río de mí mismo Siempre Hay gente que puede ir No pregunta todavía Que además se le esconde Hay una que se va Escurriendo por la silla Cada vez más Para que no la vea Y que no me saque la pizarra ¿Te llevas mucho tiempo Hacerlas? ¿O te salen? Buena pregunta No, esto A ver, la cosa es Que parezca Que están hechas En cinco minutos Pero cada una de ellas Lleva horas De curro O sea, puede parecer Que además es la intención ¿No? Que sea así como Que sea muy ágil todo de leer Muy rápido No, no Llevan curro Llevan curro Algunas se salen más rápido Otras más despacio Pero normalmente todas Llevan bastante curro Y sobre todo eso Porque hay que buscar además Las analogías Las expresiones Que además En la página yo he ido Poquito a poco Viendo que os gustaba más Y además he ido Modificando la sinopsis En función de lo que os gustaba más O sea, yo escribo para la gente A mí esa gente Que dice que escribe para sí mismo No, yo escribo para el lector No escribo para mí Y entonces la he seguido cambiando Y ha claro Llega un momento En que demandabais ¿No? Como más expresiones Y entonces hay que currárselo Claro, porque hay que dar Revolta esa cabeza Y... Claro Entonces a mí yo soy muy De visualizar las cosas Y entonces pues eso Pues por ejemplo Hay un gladiador Cuando dice Va a ser un cerdito Colosín Pues claro Pero para sacar esa expresión Tan tonta Pues nada Hay que imaginarse Y entonces te imaginas Al tío todo cerdo Y entonces me dices A ver ¿Qué hay tan cerdo Como un tío cerdo? Y ella dice Pues un cerdo Pero claro Así Va a ser un cerdo Eso no mola Eso así Que era musoso Y ahí tienes que darle O sea que sí Que se tarda Lleva su tiempo Para la sinopsis ¿Cuál es la que más Le va a quedar? Hay alguna Que se me ha atravesado mucho La de V. de Vendetta Por ejemplo Esa no me salía Además creo que la hice La última Las vi de las primeras Bueno yo V. de Vendetta La he visto como 10 veces Como me encanta Pero la sinopsis La dejé ahí aparcada Y creo que la hice De las últimas Porque es que no me salía nada Hay un par de ellas Que se me atravesaron A ver Yo no sé si sabréis Que yo cojo un cuaderno Un boli Entonces me pongo a ver la peli Y así tirado Y entonces cuando veo Algo así interesante Un detalle con enjundia O algo Lo voy apuntando Entonces tengo las hojitas Con las Y luego ya A partir de los apuntes Es cuando ya redacto La sinopsis Que es ya lo que cuesta Realmente redactar Porque ver la gracia De la película Tampoco cuesta tanto Porque son todas Bastante graciosas Pero luego ya redactar Lo que cuesta más Y hay algunas Que eso Yo tenía el papelito Y digo Pues más que lo leo No me sale No me sale Al final sale ¿Y la que más te gusta? O perfecta A mí me gusta La sinopsis de hostias Así Porque me encanta La palabra hostia O sea Creo que es una palabra Además bonita Sí cuando la gente dice ¿Qué palabra te gusta más? Amor, paz, esperanza A mí hostia Me chifla Y la utilizo Cada vez que puedo Y entonces pues eso Yo Además lo dijo mi jefe Dice No has hecho ninguna sinopsis De Ruth Lee Y yo yo Pues en verdad Y dice Pues prueba con Operación Dragón Vale, vale Total Que llegué a casa Estaba yo ahí Pues batiendo mis huevos La comida Tranquilamente Y la recordaba poco Pero ya como que Me puse a pensar En el Ruth Lee Repetiendo hostias Ahí a todas partes A todos los chinos esos Y digo Esto tiene en jumbia Y enseguida ya Me puse a verla Y vamos La dice Te tengo muy enano Todas hostias Claro La más De vez en cuando Montar en barca Pero luego salían a hostias Así que eso Me encantan las de hostias Todas las de hostias Todas A los tíos Además yo cuando he estado Firmando la feria del libro Siempre preguntaba ¿Y qué te gusta más Las de hostias A las de besitos A los tíos Les gusta más Las de besitos Y las tías Me miran Y decían A las hostias Tú para las mías Sí Luego Es verdad que tienen más éxito Normalmente la sinopsis De besitos Tienen más éxito No sé qué coños pasa Pero Las de hostias A mí me encanta Hacernas ¿Más cosillas? Para el próximo Tienes que añadir más infantes Sí, me lo han dicho Bueno, a ver si hay un próximo Espérate Que estoy ya de sinopsis Un poquito hasta aquí Sí No, voy a seguir haciendo La carota Porque me gusta Pero quiero cambiar Un poquito de tercio También, ¿sabes? Para que no sea todo sinopsis Además, os vais a cansar De ellas al final De todo el momento Que vais a activar No, es como No, es como Tiene eso No, tiene eso ¿Sabes? Sí, pues sí A ver, tengo que hacer Buscando a Memo Tengo que hacer Todas estas Las que hay Son muy antiguas Vamos Sí Que de las más modernas Que a lo mejor Tienen más chicha Infantiles Hay menos Pero espérate Con las antiguas O sea, porque El mago de Oh, Mary Poppins O sea, eso es una orgía De sexo De adicción Es acojonante Yo las veo De verdad y digo Mira, o sea Si le gusta Si le gusta Un poquito trasfondo Te estás flipando O sea La Mary Poppins La Mary Poppers O sea, esa tía Va drogada por la vida Va drogando a los niños Se folla el hombre orquesta Al niño lo pierde O sea, que es acojonante O sea Pero tía O sea, tú coges a esa tía De niñera Y al día siguiendo Fueros tribunales O sea O sea Que las infantiles Tienen mucha furia Sí, sí Objetivamente Son una burrada Sí Y eso Es constantemente Incesto Sexo Salvaje Drogas Mucho chulas Claro Así hemos salido Así hemos salido Los chiquines De esa generación Claro Sí, sí Tú eres de los medios De comunicación Yo Me notan mucho Es que estoy ahí Para cámara ¿Y de qué medio eres? No, no Soy de COPE Ah, de COPE Guay, guay En COPE En Madrid Sur Leen la sinopsis Mi amigo Guille Otra vez Parece que no tengo más amigos Pero sí Pues él lee la sinopsis En un programa de la COPE ¿Y que has venido A hacer un reportaje? No, venía Porque soy seguidor tuyo Ah, guay ¿Qué? ¿Si tenéis cuenta? ¿Qué es el mío? Te decís, bueno ¿Y qué quieres hacer fotos? ¿Y por qué? No, simplemente venía Venía por seguidor Y porque me interesaba El... ¿Pero ya vas a aprovechar Y vas a publicar algo? ¿O cómo? Hemos estado comentando Estos días ¿Contigo? No, no, no Ah, contigo no En el programa Desde en cuando hace Ah, guay, guay, guay Vale, vale No es por saberlo, ¿no? Tío, ya ni lo que es duro Ni nada, vale ¿Has hecho la prensa entonces? Esto no va a acabar Como suele acabar Vale 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 Es espía Porque nos echas un vistazo Y ya nos localizas, ¿no? Hombre, claro Bueno, esa es la opinación Y de comunicación Ahí estaba ya con mi espichis Y ella ¡Uuuh, la naranja! ¡Qué bien de precio! Además, es como las que En clase se ponen Ahí en el rinconcito Con ver las cositas Que no se vea Yo soy atada en las gafas Y no en crisis de algo Tenía que haberte enseñado Habría un momento En que habría sonado Candy Cruz Seguro Oye, si quieres hacer Alguna pregunta Para el medio ¿Alguna vez te ha pasado Que alguien te ha dicho Que ha visto una película A través de tu sinopsis? Que no conocía esa película Muchísimas veces De hecho Yo pensaba Que esto no era gracioso Si no veías la película Y no Hay mucha gente que dice Joder, yo no he visto la película Me he despollado de risa Y luego gente A ver Hay gente que ha visto la película A raíz de haber leído la sinopsis Pero luego hay mucha gente Que dice Hostia, pues después de la sinopsis Yo no la veo Y digo El día que la Paramount Se pase a ver Me ha echar un vistazo a mi página Me demanda La Paramount O la Universal O cualquiera de ellas Vamos Porque dijo Esto es una mierda Hay que ver las pelis Hay que verlas Pero sí Hay gente Que le hace gracia a esto Sin ver la peli Yo alucino con eso también El señor sabe de qué va El asunto Pero bueno La agenda además Está muy abierta a reírse O sea Le apetece mucho a reírse Entonces con cualquier cosilla También se echa una risa Que es lo bueno Hombre Si lees la película ¿Alguna gracias? Yo lees Y Otras más con las que Hay visto Hace poco Tengo por ejemplo La de 3 metros sobre el cielo Que es la próxima que voy a hacer Que tengo ahí Lo que pasa es que Le tengo a dar muchas vueltas Claro Porque es que definir Al tipejo ese Tiene su whatsapp La otra no La otra está ahí Y la del pobre Y nada más que salir Pero el chiquín Toda la carga dramática De la película Está sobre el chiquín La otra hace así A veces Pero el chiquín El chiquín Entonces estoy ahí Pensando Y esa nada Es que además Está muy liado Con todo el tema Del libro Presentaciones Y además la gente Ahí como Y la sinopsis Cada vez el 23 de julio A las 17 y 18 minutos Que no publicas nada Y que no sé que lo puedo Nada más Yo tengo un curro Que también curro Aunque soy empleo público Por ejemplo El sábado pasado Estuve hasta las 3 de la mañana Trabajando Yo trabajo en festejos Entonces cada vez que hay un festejo Pues trabajo un montón De fines de semana De festivos Tú cerras el bosca Y la cerveza siempre ¿No? Hombre Ha estado escrito el libro Para pagar de la cerveza Ya está calicero Que además van a sacar un nuevo asolú Y eso lo quiero probar Claro que sí Bueno a ver Me conozco porque le he cogido ya asco Al ron y al whisky Cuando me conozco al bosca No sé que voy a beber Vamos Pero sí, sí A mí me llamaban de barandillas ¿Por qué tendrás que pasar al ron y al? No, no me gusta nada No, no Pero vamos Ahora ya un poquito más aplacada Además veré Que con la edad ya Como que Te dan algo de estómago Y esas cosas que me controlaban Te enfadas Claro Todavía no Pero vamos Que no Ahora ya Mucho más pausa Yo me las he pillado Cojonuras Yo me iba a dar una barandilla Yo me iba a dar una barandilla Otra agarrándome Para no caerle Para llegar al ropero Así que Mira, el de la copa Se toca la cara Esto yo no lo publico Está borrando la misma foto Él no la estaba Más cosillas Yo tengo que preguntar Si hubieras sabido Que cuando empezaste En la página de Facebook Que luego le ibas a traducir el libro Si hubieras escrito menos O publicado menos Claro que Claro que Las cosas vienen En el orden En el que vienen Y no es un poco de círculo Que tenía que haber hecho En función de lo que Tengo que haber llegado Sino que hoy pasamos En mirar hacia atrás Perdón Por otro lado Creo que también Hostia, esto es como una rueda De ministro Es una Es una No, de hecho no es ninguna Se vienen aquí a hablar No, no, no Creo que te iba a preguntar Si el hecho de Si el hecho de que Luego iba a ser libro Te habría hecho escribir menos Para que Para que esto estuviera más lleno Y para que pudieras vender más Pero la respuesta es que Las cosas llevan su orden Y que por otro lado Facebook también te ha dado Una visibilidad Que no habría estado en medio De otra forma Claro Pero entonces Por lo que no te iba a hacer Una pregunta es porque Pero yo quiero responder Era un comentario Y es que si haces una segunda parte Quizás una sugerencia Desde la ignorancia Una sugerencia Que a lo mejor hagas Como cuando alguien Pone un disco en internet Que pone sobre el primer minuto Algo parecido Para como dejar el carnal En la boca O poner muchos amigos Sinopsis Para que se sepa Que hay algo más Que la gente compre Porque tú vives de... No O sea, yo te cuento Que yo te... Que se sepa que existe más De no darlo todo Porque te voy a ser sincero Hay una persona que me ha dicho No voy porque ya lo veo Me parece fenomenal Y no compro un libro Porque ya lo veo por internet Me parece fenomenal No sé cómo van las ventas del libro No me he preocupado en mirarlo O sea, yo tengo mi trabajo Y mi sueldo Y vivo de eso A todas penas Pero vivo No he hecho esto por dinero Es verdad Además con eso se gana Poquísimo dinero No Me da igual Ya te digo O sea De hecho lo que gane con este Si es que gano algo Lo voy a invertir En el siguiente No Ya te digo No lo hago por pasta A ver Hay mucho trasfondo En la página De cosas que la gente no sabe O sea, yo he hecho Por ejemplo Una sinopsis Que la hice Es precisamente para una chica Que tenía a su madre Con cáncer en el hospital Una madre ya mayor Pero que era fan de la sinopsis Entonces Dice que los ratos Que pasaban ellas juntas de risas Era con la sinopsis Total que Yo hablé con la madre Le hice una sinopsis Solamente para ella Que no he publicado O sea, nunca En ningún momento Que es la de la inocencia Que es la película favorita de ella Mucha gente me ha escrito Diciendo que están Momentos fatales de la vida Y que se ha descojonado De la risa Y que esto le ha ayudado muchísimo Cada vez que publico algo Hay miles de personas Que dan a me gusta Lo comparten en su página Se desñoclan de risa En la página Eso realmente es lo valioso Entonces Yo voy a seguir publicando Todo lo que pueda Ya te digo O sea Y si no se venden libros Porque no se vendan O sea Ya te digo que De verdad Que no hago esto por pasta Y que lo más importante A ver Esto sí Porque me hace ilusión Tener un libro publicado Pero el resto No es que ya te digo Yo estoy otra vez Publicándolas en la web A lo mejor Hay una segunda parte del libro Pero yo la estoy publicando En Facebook Y de hecho Si alguien me dijera Que es que se ha pirateado Mi libro No me importaría De verdad No Para mí lo importante Es que la gente Se descojone de risa Que es que Es muy importante Yo que sé Yo veo mucha mierda Alrededor El señor primero Que está todo el día Cabreado ¿Sabes? Por todo lo que está pasando Por todo lo que veo Lo que leo Hay días que es que Me pongo una mala hostia Que ahora mismo Me estoy poniendo mala hostia Solo compensa De verdad De ver toda la mierda Que hay Todas las putadas La injusticia Y joder La gente Se echa unas risas En la página Que te cagas Es que eso realmente Es lo que vale la pena Yo mi hipoteca Ya la tengo Todo en el espacio Totalmente Y eso Además yo Desde que empecé La promoción del libro Llevo unas risas Con la gente En todos los actos Que voy Es un buen río tremendo Me río yo con la gente Nos pasamos un rato Genial Y para qué más Yo que sé Así que sí Voy a seguir publicando En la página Y pase lo que pase Con los libros De hecho no sé Si voy a volver a escribir un libro No me lo planteo En la página sí En el papel No me lo planteo Más cosillas Yo no sé Me he dejado así Como planchaos Medio político Así Es que Se me enciende Además El yeyuno Se me hincha Y me pongo malo Sí Me pongo muy malo En esos temas Pero venga Arriba se Ánimo por Dios Porque tendrás unos bozcas Por ahí Hay otras que hay A ver Yo es verdad que Por ejemplo Hoy he venido Muy deprisa ¿No? Porque me he tomado Antes tres cervezas Antes de entrar aquí Es verdad Entonces Vamos a llamar pronto Para tomar cervecitas Así que Más cosillas Oye Yo cuando queréis Paramos Yo firmo los libros Ya ¿Alguna película Que no harías? Sí Si no No para mí Solo Pero es mi pecaría Entonces Esa como que es sagrada No sé La primera vez que vi esa peli Me tengo una semana llorando Pero de garrinche De no me hables Esa Y luego ya Películas Por ejemplo Un chaval me pidió De la página Me pidió mal adentro Esas no Esas no las hago O sea Yo lo que es Enfermedades Religión Holocausto Y cosas de esas Eso no lo hago Porque no El humor negro No va conmigo ¿Puedes seguir Muchas enfermedades? No Yo entiendo Que hay muchas páginas En Facebook De humor negro Y funciona muy bien Y la gente se descojona Pero a mí no me sale Ni lo disfruto Ni me sale Entonces yo Quitando esas temáticas Y quitando Cierro para Paraviso Que va a pensar Y oye Como autor También tengo que Guardar una peliculilla Para mí Quitando esas El resto Perfectamente Vamos Yo destrozado clásicos Ahí en el libro Que Y por ejemplo Iba a hablar de Casa Blanca Que al final no la hice Pero también caerá Sí, sí Pero no respeto nada A mi madre Y ya está En cambio Podría ser perfectamente El violista De La vida es bella ¿Yo? Sí, sí Porque por ejemplo Podría ser el escritorio de historia De un padre y un hijo Que va en un campo de juegos Y el concurso consiste En acumular puntos Sí, pero trasfondo ¿Es lo que te digo? Sí, sí Que no deja de ser Dar la vuelta Hostia, pero ya Pero es que Sí, pero Todo es que Un trasfondo ahí Yo por ejemplo Lo de la gitana Que la visten de gitana Y tal Es cojonante Lo da la vuelta Totalmente a la Sí, sí Es verdad Es genial Pero es algo Que podría ser perfectamente La violista De la vida es bella Sí, pero vamos No, porque ya te digo Que hay un trasfondo ahí Muy chungo Que a mí esas cosas No me gustan Lo de te Sí, es que tú la ves Es que es una gitana De los goles O sea Por eso digo Cuando ya Cuando reduce las cosas Al absurdo Das cuenta de que son absurdas Y pasa con la mayoría De cosas en este mundo O sea Nos flipamos a veces Aunque algo es muy importante O muy profundo Algo Haces un ejercicio De reducción Y al final Todo se reduce a lo mismo Drogas Sexo Y cosas así Y quitar las floristas ¿Y lo haces tú Solo? Solamente O sea ¿Lo haces tú solo? ¿O tienes participación A la gente? ¿Para qué? Para hacer la iglesia No yo solo No No sé Compartes una película Y al momento Alguien te dice cosas Y lo asorbes ¿Qué más? Yo me tomo una cervecita Y una croqueta Y me trae Una peli Y me sobra Hay gente también En la página que preguntó Dice Esto tiene que haber Un equipo detrás de esto Yo creo que equipo Yo trato como equipo Si somos yo y mis moscas No hay equipo de nada No tienes otro Tengo bueno Jaime el ilustrador Que la verdad es que Le doy bastante Bastante Libertad A la hora de Hacer los dibujos Y entonces realmente Hacer los dibujos Que él quiere El último que ha puesto El de ley Así con las faldas levantadas Como Benigry Monro Y los dosis Así con el sable de luz Ese se le ha ocurrido a él La gente En la página Ha habido gente Que estaba como Pero que es su padre Así como Oh Dios mío Incesto Pero yo le doy Ahí libertad a él Totalmente A Benigry Monro Lo que te va Lo de la ratita Por ejemplo Presumida Que le pedió el dibujo Digo Yo solo te pido Que tenga Un lacito en el rabo En la cola Que es lo que pone En el cuento Y el resto Él ya Pues la ha dibujado De Pilizgui Pero porque Porque lo veo así ¿El cual? Sí, sí Es compañero mío De instituto además Y tenías muchos años De amistad Y de Y de acabar En zanja borracho Como Benigry Monro Pues ya eso Une mucho así ¿Por qué tienes Una vaca tan fría? Al principio pensaba Que eras tú Yo busqué Te lo recubes Y no Pero me cago en 10 Soy yo dentro de 25 años No, ya No, literalmente La gente me pregunta ¿Qué tienes? Y yo Cuando hice la página Metía en Google Bizco Y el primer bizco que salió Lo metí en la página No tenía más historia Luego ya el editor me dijo Ah, pues este tío Es no sé qué No sé cuántos No sé qué Meyers Que es un actor De película de serie B Con muchas tetas De hace La tira de años Pero yo no lo sabía Ya te digo El primer bizco que salió En Google Lo metí en la página Y resulta que sí O sea, tú ves bien Y es que soy yo Dentro de 25 años De hecho Yo quería estos actos Venir y ponerme bizco Me han hecho ruido Que más de 10 minutos No Que me puedo quedar así Y si me sopla Un pelo Entonces ¿Para cuánto una sinosis De Carmina y Amé? Es que hay pelis Bueno, no la he visto Hay pelis Es verdad que son sinosis En sí mismas Sí, sí Me han pedido Amanece de los Pocos Es imposible hacer sinosis Esa película La vida de Brian Es imposible O sea, comedia Es muy difícil ¿Eh? La vida de él No, porque Es muy difícil Ser más gracioso Que los multipatón Entonces Lo más probable Es que hagas el ridículo En lugar de ser gracioso Y la de Carmina y Amé Es que no la he visto Pero es de humor O es drama O... Un poco de todo Un poco de todo Un humor así oscuro La vida misma Yo te la recomiendo Que la veas Pues la voy a ver Sí, sí, sí El fin de que viene Que creo que ya no tengo Nada que hacer La veo y Tiene cumbia, ¿no? Sí, sí, sí Si tú me lo dices chiquita Sí, yo también Si queréis Seguimos charlando Os firmo los libros O que ya como veráis Porque No hay gente Que a veces me ha dicho Que si pesado Que venga Que no firmes ya Que tengo que ir a Ah, no sé dónde Así que ahí como queráis Pues ya Vamos a los libros Y los firmamos Yo si queréis Luego seguimos O sea, yo no No tengo nada que hacer Ahora sí que me tengo Que ponerla así Ya, porque O sea, en la mesa Además tenéis cosas Que hacer hoy, ¿no? Sí, ahora las tengo Gracias Gracias Sí, ya Vamos Si ya No creo que Acabe Gracias por ver el video.